La restitución de la democracia en regímenes de izquierda en Latinoamérica es una de las prioridades del gobierno de Estados Unidos, según el secretario de Estado Mike Pompeo. La democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. Esto es multilateralismo que funciona, las naciones que se unen de manera que funciona realmente. Solo en Cuba, Nicaragua y en Venezuela observamos las brisnas de la tiranía sobre el gran lienzo de la libertad. Observen todo lo que hemos logrado juntos. Hemos rechazado el despotismo este año, además de lo que hemos hecho en Venezuela. En Nicaragua, el Consejo Permanente nombró una comisión de Estados miembros que investigó los asesinatos por parte del régimen de Ortega de cientos de personas. Ellos hicieron recomendaciones claras para el futuro. También recientemente atendió la solicitud del gobierno de Bolivia para llevar a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones que estaban en tela de duda. El alto funcionario norteamericano confirmó su visita a Costa Rica, donde abordarán, entre otros temas, la situación de los migrantes nicaragüenses en esa nación. Las declaraciones de Pompeo se realizaron durante su visita a la Organización de Estados Americanos. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.